Trenoc Necochea y Loguería invitados por los amigos de Viento Sur Agro para cubrir estas jornadas de aplicaciones selectivas llamadas Golpe al Raygras hay diferentes componentes aplicados en lotes demostrativos donde el productor podrá observar los diferentes componentes, cómo se han comportado obviamente con diferentes costos también aplicados en cada uno de los demostrativos y lo vamos a vivir aquí en el Chacarero 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 ¡Suscríbete al canal!